Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy trajo una botella La cual me da el valor de tu Que mi sonrisa tan sallada Al igual que mi mirada Por dentro estoy llorando por ti Paseo por la calle sola Con un feo que ni en el polo Pensando que viene a por mí Y sigue clavadito tan Es tan clavadito que duele Es tan clavadito que gusta Es tan clavadito que duele Está lejos de ti y me asusta La marito La marito La marito La marito Me ve bien con él Y no es así Y aunque no me creas Sigo otra de ti Y voy Rolly Sobre el cuando te busco También soy la que te llama en oculto Que mi sonrisa tan sallada Al igual que mi mirada Por dentro estoy llorando por ti Por dentro estoy llorando por ti Paseo por la calle sola Con un frío que ni en el polo Pensando que viene a por mí Y sigue clavadito tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Está lejos de ti y me asusta Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Está lejos de ti y me asusta ¡Suscríbete al canal!